Música Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre En esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante Amo a una mujer clara, que amo y me ama sin pedir nada O casi nada, que no es lo mismo, pero es igual Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco Muero y rehago habitando el tiempo, como le cuadra a un hombre despierto Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día Los muertos de mi felicidad Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día Los muertos de mi felicidad Música Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco Muero y rehago habitando el tiempo, como le cuadra a un hombre despierto Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día Los muertos de mi felicidad Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día Los muertos de mi felicidad Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día